hola youtube bienvenidos a un vídeo más de risk global domination el día estamos jugando capitales en europa avanzada progresivo los meta settings tengo ratos de no jugarlo porque la última vez dure dos horas y media pero es temprano hoy como pueden ver es de día y así que vamos a probar a ver cómo nos va yo sé dónde voy a poner mi capital este uno de aquí me está llamando para después de expandirme por oriente todo esto de aquí arriba si azul va aquí pero no es que azul va primero que yo voy de quinto hay que tener cuidado que alguien me role este no me va a tirar este va por su francia esta ventisca cierra aquí arriba el paso pero aquí está abierto no quiero pelearme con rojo podría poner los dos aquí pero es una mala capital para después azul va por allá así que yo voy a poner mi capital aquí ver si puedo ver este bono y después trabajar en la parte de atrás vamos a recibir bastantes estrofos en el primer turno así que vamos a ver cómo nos va podría ponerlos aquí arriba y bajar hacia acá ok entonces vemos que cuatro capitales incluyendo la mía tenemos el rojo tenemos azul tenemos la verde tenemos la mía aquí la capital de verde no es muy buena vemos los settings rápidamente conquista capital en europa avanzada 60 segundos con ya difícil progresivo tenemos no tenemos alianzas tenemos niebla tenemos ventisca sino tenemos portales básicamente los meta settings vamos a ver qué es amarillo amarillo no vemos qué está haciendo no sabemos dónde está negro tampoco verde se va agarrar con azul tarde o temprano azul podríamos dar un 8 contra 4 no es buena idea y empieza a agarrar su perdió 4 contra un 3 mío pero bueno vamos a revisar 8 tropas vamos a cambiar esas de aquí para ver si bajamos tropas de arriba vamos a cambiar esas de aquí para ver si bajamos tropas de arriba ok con eso tenemos un bono en el primer turno vamos a ver si podemos aguantarlo la idea sería agarrar el oriente en el siguiente turno bueno el siguiente turno tal vez no verde pone 4 en su capital y está trabajando en alemania ok ya rojo tiene francia vamos a ver los jugadores tenemos a general bravo de eeuu primera posición de rojo en segunda posición de amarillo tenemos hot to get it de eeuu tercera posición de negro albin wolfram de groenlandia y lo sé porque lo vi en el lobby no porque me sepa esa bandera cuarta posición de azul general neptun eeuu nos estamos en la quinta posición y en la última posición de verde tenemos a milla muton chop de israel la capital y ella o sea milla vio mi capital y aún así puso tropas aquí puso capital aquí así que tenía esas opciones de aquí yo lo hubiera puesto aquí tal vez entre esta y esa no sé que otras opciones tiene tenía o lo que fuera pero entre esta y esa yo lo hubiera puesto aquí vamos a ver amarillo amarillo empezó con 6 esos son territorios nada más that's fine tenemos a negro ahí atrás será que ahí está su capital vamos a ir a investigar desde abajo vamos a ir a investigar desde abajo vamos a ir a investigar desde abajo o en vez de oriente si negro está aquí la otra opción en lugar de oriente es pensar en este de aquí arriba si me dejan mantenerlo sería un detallazo bueno mejor vamos por oriente bueno mejor vamos por oriente bueno bueno ahí podemos atacar tanto amarillo como negro me preocupa que negro tenga su capital aquí en vez de aquí Próximo turno Podemos hacer una tropa aquí Voy a ir a revisar No, no sé Voy a poner el 3 aquí Para cerrar esto de aquí Que mi capital esté conectado El resto aquí Y vamos para arriba A ver que me encuentro Necesito sacar ese 3 de ahí Pero no sé si invertir En ese 3 de aquí Y tenemos un bot En el turno 2 Tenemos un bot Ok Tenemos suerte Me regala la capital Tanto recibe rojo 14 Que el rojo se está haciendo grande Rápidamente Comodando un poco el mapa A ver si podemos ver más Y por lo menos ahí vemos Este territorio Que me estaba faltando Rojo está trabajando En el Noob Corner No me extraña Pone esa capital ahí Es una buena capital Amarillo 6 O sea, tiene Exceso de Territorios Negro no tiene nada A ver si vuelvo a poner Tropas en Oriente Oriente Por supuesto que hizo eso Azul no me fijé 6 También territorio Seguro Vamos a ver Si verde Todavía está Verde todavía no se ha Terminado de ir 1 2 3 4 9 9 Ajá Fue lo que Imaginé Y eso Nos va a joder La vida Por eso no invertí En ese 3 Lastimosamente Invertí demasiado En otras cosas Vamos a ver Si verde Aparece o no A ver si me regalas A capital Y puedo agarrar Noráfrica Si no saben Los bonos Pues África es un Más 6 Noráfrica es un Más 3 Oriente es un Más 6 Rosian es un Más 7 Escandinavos es un Más 3 Islandia Más 2 Las británicas es un Más 3 Europa del Oeste es un Más 4 Southwestern Europe es un Más 4 Southern Europe es un Más 4 Dinaric Alps Es un Más 4 Central Europe es un 5 Y Southwestern Europe es un Más 4 Cuántas Recibió Verde Verde no Tiene Nada Y me Regaló a Capital Porque Es un Bot Ok Vamos a ver si puedo agarrar este bono Y la capital Tengo 16 Territorios Y que dejemos un Más 4 Entonces estamos hablando de 4 6 Otra vez un 10 Rojo 21 Si rojo se está haciendo demasiado grande Necesito agarrar un bono ya Que Oriente no haya estado disponible Me afectó bastante Amarillo va a agarrar ese bono Negro no ha agarrado nada todavía Y azul Perdió su capital Azul estaba aquí ¿A quién se la regaló? Azul es un Bot Yep Ya tenemos Dos bots En el turno Cuatro No es de extrañarse Lo que vemos Siempre A ver si puedo agarrar Este bono Y esta capital Ya que estamos en esto Nadie dijo eso Eso es un 7 Entonces equiparamos el 7 Y movemos el 4 Para acá Ok Tenemos dos bonos Vamos a ver si me dejan mantenerlos Amarillo probablemente ya tiene su bono aquí arriba Amarillo es un jugador todavía Rojo es el que me preocupa Creo que el rojo era el host Pero no estoy seguro Y tenemos los dos bots Que ya sabemos Siguiente turno Le voy a escoger África del Norte Rojo sigue generando un montón 24 ¿Qué hace con ese 21 más? Ahora va a hablar a Escandinavia Oh Ah bueno si Más que le faltaba Acá el territorio también Ok Ya tiene Escandinavia Soy de África del Norte Urgentemente Amarillo cogió el 8 Sí, sí cogió el 8 Probablemente O si Pareciera Ya no sé ni que estoy diciendo Invertimos muchas Muchas tropas en Oriente Lastimosamente Amarillo está jugando De buen vecino Vamos a ver negro Unos negros está aquí Con su capital Él no sabe dónde está mi capital Creo No estoy seguro No está tratando Agarrar Oriente Ahí tenemos un montón De cartas Para que lo agarre Si quiere El bot azul cambia Ya no vale la pena Ir a buscarlo Sabemos que todo esto Es amarillo No sabemos quién está aquí Sabemos que el rojo Tiene todo esto Y no sé cómo está España Ahora empezamos a movernos Ahora empezamos a movernos Hacia afuera Sabemos que la capital azul Está por aquí No sé quién La habrá agarrado Probablemente rojo En uno de esos cambios Grandes Que tuvo Ok Un 3 Entonces necesitamos un 7 Y encontramos al bot azul Vamos a ponerse 3 aquí Ok Seguimos la expansión El problema es rojo El problema es rojo ¿Cuánto ha recibido ya? 27 Y el cambio de 8 Ah bueno 6 más 2 No sé lo que estuvo Un territorio en algún lado Ok Amarillo tiene 14 otra vez Tiene 22 ya Rusia tal vez 7 más 8 15 Más 2 capitales tal vez Podría ser Cambio por 8 Yo voy a recibir el 10 Yo voy a recibir el 12 Mi verde cambio Brincó carta Perdón Entonces solo tiene 4 Probablemente vaya a cambiar Igual recibir el 15 Por lo visto Negro recibe 10 Y Sigue sin bono Porque esa es la única posición Que tiene negro Si se está grabando Con amarillo aquí arriba Tal vez Bot azul Tiene un más 3 Pero no tiene nada Va a quedar con 3 cartas Pero vamos a tratar de matarlo Va a cambiar los caballitos Igual el 12 mancara No me sirve mucho Equiparar la de hace mal Rojo fue el que la agarró Ok 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 Voy a dar ese 23 listo Para atacar Por aquello que me puede robar Esa capital Y enojar al rojo Ok El problema es que Verde probablemente Me va a romper a mi No se si es un bonus taker O no Puso los más 3 ahí Por eso aparece Su última posición Vamos a ver si rojo Se dio cuenta de eso El video me interesa Es caminar por ahí Está pegando así Protege la capital Está buscando azul Voy a estar agarrando el bonus No mató azul A ver si azul cambia o no Puede que mate a los 2 bots Si tengo suerte Bueno ahí Yo recibo 22 Ok No va a matar al verde Pero no tiene todo esto De aquí Cuidado si todo esto De aquí No sé si tiene algún Kilgar aquí Tal vez en verde Creo que amarillo Tiene todo esto Y esto Aquí solo está negra Así que verde Está solo aquí Vamos a matar a verde Y después buscar azul Aquí adentro Y después entrarle a rojo Azul cambia Así que ya no vale la pena Y le voy a romper El bonus rojo ¿Cuántas tropas Tendrá esa capital negra? Yep Y es un cambio doble No Así Doble Lo olvido Lo alto Pej regulated Lo por Lo Lo No sé dónde ponerlas Creo que ahí están bien Quedan activas Verde no es muy agresivo Por lo que veo Y lento Es rojo Dije verde Rojo no es muy agresivo Y lento además Tengo que cambiar En 3 No Podría sacarlo de Noráfrica De Noráfrica Y de España 1 4 5 Suponiendo que aquí hay un 3 Que no creo 1 4 5 8 5 Y azul quedaría atrás mío Tiene carta azul Carta azul Tiene carta azul Dijimos 4 8 Entonces ocupamos Un 13 Un 13 Me apareció un 38 mal puesto Bien jugado Cambio en 4 Necesito un cambio en 4 Si tenemos un cambio en 4 La pregunta es si me abrí la capital o no No sé si él sabe que hay una capital ahí Ok Está farmeando azul Interesante ¿Cuánto es el cambio que tengo? 35, no es mucho Antes estaba generando amarillo No podemos descuidarnos 22 todavía No we hay que pagar No me rapidito Ah No me fascingas No me fascinco No me fascinemos No me fascinamos No me fascinemos No me fascinamos no sé por qué a mi 8 es para encontrar a Iwon ah 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 yo voy a hacer cambio con cuánto es una que ochenta y ocho más no sé si me abre rojo sigue farmeando azul ouch ya lo va a matar por dos cartas para hacer un cambio ok está complicando la jugada y ahora echa todo lo que está adentro para la capital y está quedando sin opciones yo aquí y el más sigue generando 24 y 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 no hay mucho que yo pueda hacer ahí y y y y y es que yo no tengo paso hacia atrás hacia la parte de atrás de rojo de rojo necesito que amarillo haga algo y 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 necesito que alguien haga algo tiene también 4 claramente y 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 ok ahora se le fue contra amarillo se suicidó pero tiene un 100 allá abajo o más oh escogió amarillo para suicidarse no lo puede matar y 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 a ver unos angurrientos a ver qué pasa no quiero que se enoje negro conmigo vamos a hacer eso tenemos también tres porque tenemos un comodín así que vamos a ver qué pasa se pasó con amarillo amarillo sigue aquí pareciera no no estoy muy seguro que está haciendo rojo ah estaba revisando a ver si había algo y 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 a ver si ya amarillo se desconecta si correcto para arriba tiene un detallazo para arriba tiene un detallazo la capital es mía es como tal vez todo es posible tiene cuidado que negro no se haga grande en este momento lo bloquearemos y rojo le estamos vamos a tener a rojo y a negro atrapados y 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 seguimos expandiéndonos vamos a ver que hace rojo y 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 no lo rompí debe haberlo roto soy un bruto un completo bruto un completo bruto debe haber matado a amarillo ahhh me centré en rojo madre debe haber matado a amarillo que bruto me va a gustar el juego y 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 claro que tiene cambio en 3 y 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 eso es lo que está ahí y 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 hola muchachos como estamos y 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 solo perdió 96 bueno el kill en amarillo era el gane o mas o menos era casi el gane siempre la puedo cagar y 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 como a perder 96 en esa capital man y 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 es que estos juegos se hacen muy largos y yo la cago para terminar de hacerla vamos a ver ya volvió a agarrar la esquinita luego lo que lo salvó fue haber agarrado esa capital de abajo era azul o de verde no, la de verde era esta, esta era la de azul se paró muchas tropas y esos 270 es toda la capital movió el 60 y pico para la capital esperen más que amarillo va a cambiar amarillo va a cambiar vamos a agarrarnos ustedes dos ahora yo voy a ser negro me voy a convertir en negro no me cae de otra voy a convertir en negro Me voy a convertir en negro yo ahora ¿Cuánto recibió Robombergo? 33, ya se volvió a recuperar Rojo Los juegos progresivos son así ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces Amarillo tiene todo el puto centro Yo voy a agarrar cartas hasta tener 5 y ver qué pasa Que se agarran entre ellos dos Un ratito Ya fui yo el policía mucho tiempo No sé exactamente para qué fue eso Pero bueno Vamos a ver la capital 118 Con cambios de 155 Voy a tener que hacerle un sneaky sneaky A negro Ah, que tiene capital grande El negro tiene esta capital Y esta capital es aquí arriba El rojo tiene una capital aquí Y una capital aquí Y yo Somos 6 Listo ¡Suscríbete al canal! pero está ganando la guerra a negro por qué lo pone todo ahí muchachos y o y o y y y y y y y y esta excesivamente grande como para poder matarlo y que valga la pena veinticuatro no me gustan esos settings por lo menos el bot es el problema de alguien más usted no me quiere dar cartas no me de cartas muchacho usted tranquilo no 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 ya que ha sin cartas ¡Gracias! Está recibiendo un bargo de ropa al 28 Ahora los dos me están bloqueando Ahora los dos me están bloqueando Va a bloquear a los dos de Edge Esta va a salir cara ¡Gracias! 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 para sobrevivir, noto cambio rojo no la agarró cambio o no cambio, no tiene cambio en 4 este fue un ataque muy recatado de amarillo es un ataque caro bueno es que amarillo estaba por abajo también ok si mis capitales no son las mejores para esta parte del juego está atacando un montón a rojo entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Nada más quería ir a fijarme Pues puta, negro llegó hasta ahí abajo Entonces recibió rojo 18, igual tiene un vergo Vamos a perder 96 en ese rol Algo mía, fijar yo Ok, sí No sé ni cuántos perdí Pero no me esperaba encontrar esos 194 ahí Ya no valía la pena Tal vez con todo lo que ataque valía la pena Pero no sé, no creo ¿Cuánto recibió rojo? 18 Voy a poner 25 aquí ¿Ese movimiento qué es? Eso estuvo raro ahí Eh, ni siquiera tengo para poner Ah, bueno, sí, porque to cambio No, no, no Tú 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 Por eso te puse 25 Aún así La puede pulsear Vamos a ver que está pasando Tenemos cambio en 3 que va a hacer ese mago con ese doscientos defender su territorio ah mira yo para atrás interesante tengo que jugar con el hecho que ellos no pueden ver mis capitales normalmente yo no puedo ver las de ellos tampoco pero tal vez alguien me la abra si equivoque me la abra o algo no 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 a ver cuánto tienen en esa capital demasiadísimo estamos en Stalemidmae ya estamos en Stalemidmae ahora ¿cómo rompemos esto? yo no voy a jugar un juego de 3 horas ya llevamos hora y media ok, ahora sí dejar 300 tropas ahí ok hello jajajajajajaja ok, protegerlo, ok ok ok, ok los problemas son ustedes dos yo estoy empezando con 7 36, 36, 31 a ver qué hacen ustedes dos yo voy a tratar de dejar mi capital abierta y no hacer cambios antes de 5 y esperar un toque y esperar un toque a ver qué pasa a ver si alguno se desespera los dos están ganando más o menos lo mismo así que el balance se mantiene yo soy el que me va a quedar atrás un toque pero ya está salto del partido no importa tanto no queda otra más que esperar a ver qué pasa no sé si rojo tiene bloqueado a a negro arriba o no va avanzando rojo cambios están en 220 esto se convierte en un 340 540 pero estamos bien más o menos meterle tropitas tenemos otro bot no el negro tuvo paciencia empezó en una mala posición pero aquí estamos todavía dijimos 540 así que con 300 5 podría ser suficiente y no no vamos a hacer eso vamos a hacer esto tenía 3 contra 1 3 veces para sacar la carta vamos a seguir poniendo 10 ahí creo que todos tenemos demasiada paciencia falta una luz ya ven no creo que sirve mucho pero yo debí haber abandonado otra opción aparte de haber matado a haber matado a amarillo cuando tuve el chance y no lo vi y no lo vi costamos los cambios 230 560 todavía estamos bien aparte de matar amarillo aparte de matar amarillo la otra opción que yo debe haber hecho era abandonar esta capital y pasarme a esta debí haber hecho eso en vez de tratar de defender las 3 esta capital no hace mucho aquí debí haberla abandonado a veces a veces uno se le mete en la cabeza a mantener todas las capitales que pueda pero yo tenía que haber abandonado esta capital y haber me mudado para acá rojo lo único que puedo hacer es agarrar esta zona no importa lo podemos poder bloquear aquí con eso hubiéramos avanzado el juego un montón hola ups ups uy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me servirá la capital Pero no tenía otra opción De todas formas, me la iba a cerrar porque no tengo carta Nada más quiero ver cómo están los stacks Muchísimas que el más está ahí y no sé por qué negro tiene 257 tropas apuntándome a mí yo no creo que ninguno de los dos sea novatos o principiantes, pero ya menos puedo cerrar el juego varias veces yo, ellos me vuelve a abrir la capital that's fine tengo una gana loca de ir a pegarse 380 más lo que tengo ganas cambiamos esto para aquello y si abandona esa capital del todo lo hago pegarla no, a mí no era era aquí capital no hace nada man es un más dos ya, no me importa esa capital a mí me importa ¡Gracias! Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa loca Voy a ir a grabar esta capital Se quedó sin cartas muchacho Pero en cambio lo voy a hacer Voy a hacer una loquera Voy a ir a grabar esta capital A ver qué pasa Tengo cambio No tengo cambio, lastimosamente Pero ojo sí ¿Qué voy a hacer con ese cambio muchacho? Ahora que ya caí en cuenta Que esa capital no sirve a nada En el cambio voy a tratar de cambiar de capital ¿Para dónde echó esos 300? Con esos más Quisiera ponerle pausa porque tengo que ir al baño ¿Cuánto está recibiendo roja? Tiene que haber recibido un barrio Yo voy a hacer cambio capital Vamos a hacer cambio capital Y a ver cómo nos va Si se suicida roja encima mío No me interesa ya Yo no voy a jugar 3 horas aquí No me interesa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Pero había que hacer algo Tenemos cambio en 3 para defendernos Esta capital tenía que haberla botado hace rato Cuando agarré la capital esa Donde me acabo de pasar la primera vez Aquí debía haber abandonado esta capital Hola Hola chico Toda suya Toda suya muchacho Y ahora Negro está brincando carta No tiene carta Interesante Creo que el rojo va a pegar esa capital Así que por ahora No vamos a hacer mucho loco Vamos a romperlo un poquitico Y hacemos estupideces Por eso es que negro no tiene Por eso es que negro no tiene carta Cambio en 4 claramente Se lo clava todo al 400 y me ataca Hemos estado cambio en 4 para poder Reponerme ¿Cuál es el plan rojo ahora? Solo nos movimos el juego Vamos a ver qué pasa Eso libera a negro Hello Double tap Double tap 790 Tengo que hacer cambio Y ponerlo todo ahí Tal vez negro Pégase 331 No tiene cambio 260 son 500 Estén más que suficiente Para defender ese hijo de puta capital Puedo ponerlo absolutamente Todo ahí No sé dónde está C más 2 Esperemos usarlo En algunas de las capitales No Peguemos el 1 No me cierra nada Double tap Double tap Tiene un bargo rojo Rojo no es Rojo no es Sí, sí, llego negro Rojo no es experto No es maestro Pero sabe jugar Entonces Experto tal vez Yo lo pondría un intermedio Negro tiene mucha paciencia Pero no he visto Qué ha estado haciendo Porque yo no me he estado Agarrando con él Cambio Pégale Pégalo muchacho Pégalo 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 Trabajo 10 para arriba Y caminamos hacia el centro de Europa Trabajo 10 para arriba 17 para arriba 17 para arriba Trabajo 10 para arriba 17 para arriba 17 para abajo Estudar en escandinavia Probablemente ¡Suscríbete al canal! Pero ¿sabe mover tropas para que no lo bloqueen? Creo que hemos balanceado el juego muy bien ¿De ahí se cambia? ¿De ahí se cambia o sea? ¡350 otra vez! ¿De dónde tiene tantas tropas de ese playo? No, no hagas nada, tranquilo, negro ¡Chillax, chillax, mi negro! No te preocupes ¡270! Eso me da un vergo ¡930! ¡1130! Necesito meterle tropas a esa capital con urgencia Y voy a cerrarme la capital mía Eso es un error Debería haber atacado aquí ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Sabe qué? Me he olvidado que tengo esas ahí Ahí no me encierro No quiero cerrar mi capital de ser posible Y otra vez Entramos De modo de esperar Vaya el 3 Para cagarme de risa Ah Ok Está bien Boom Nuevamente estamos en modo de esperar Entonces esperaremos No tengo cambio en 4 Esta capital peligra Pero si se me le pega a esa capital Bueno, depende de qué tan buenos dados agarre As usual De agarrar un min Chunche para no bloquearme aquí para abajo Uh, 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 uh Uh, uh, uh Vamos a ver Por lo menos con ese cambio No me pueden bloquear Con el cambio de capital quizás no me pueden bloquear Así que nuevamente el cambio Tiene que haberlo hecho cuando Se la quité a A rojo, man La primera vez A rojo, no Alguien se la quité Y rojo la recuperó No me acuerdo si fue a rojo que se la quité O se la quité a alguien más Cambio Todo abajo Si no lo pone todo abajo Estoy tranquilo Porque ya la voy a Le voy a poner más tropitas Es 840 Es que el maestro No puede ser maestro experto No creo El medio le pondría Porque esas 840 tropas No están haciendo nada ahí Él tiene que parar mis tropas Eso es lo que tiene que hacer Sigue con negro No sé para qué Pero bueno Señores Yo no soy Del que se tienen que estar Preocupando ustedes Tienen que parar Entre ustedes Dos Vamos a jugar el turno Y básicamente va a ser Poner tropas abajo Para que no Perder esa capital La importancia de esa capital Es que puedo bloquear A rojo en algún momento Si logramos llegar ahí Vamos con soldaditos 6.69 Suena bien Y el resto aquí Y ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no creo que en rojo Me vaya a abrir mi capital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hacemos para mover este juego? ¿Cómo hacemos para mover este juego otra vez? ¡Suscríbete al canal! 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 y negro no está haciendo nada tampoco, no está recibiendo negro 15 contra 47 con negro, si usted no hace nada yo no sé qué decirle no sé dónde queda aquí 1500, si tiene cambio lo puede convertir en 1800 si tengo que ponerlas todas aquí tenía cambio, era suponerse 15 contra 47 con negro, si tiene cambio lo que tiene ay negro tiene demasiada paciencia lo ha mostrado desde el principio del juego dos horas ya de juego no y esto no tiene cambio es lo más que puede ya me cansé y 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 pensando en bonos ese maje los bonos ahorita o sea si a largo a muy largo plazo pues si en alguna algo pero más en cambio estamos en 310 y dinero no hace nada yo tampoco man no puedo hacer nada estoy tratando de mover esta vara pero negro espera que yo haga todo y 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 rojo golpea algo va a ser el 900 del mar no el mío ya ya más allá a estas alturas el segundo lugar no me importa negro se mueve muy rápido eso sí probablemente contra rojo me sería más fácil cerrar el juego de que por el circuito lees hit that ¿A cuánto estuvo el negro ahora? 54, que bichas ¿Es bueno, ese sí? no pensé que iba a atacar el muchacho ok ahora bloquearlo entonces lo hubiera bloqueado una vez eso se me fue ¿cuántos agarró? 13 ok tengo cambio y tú cambio ya no tiene cartas más que pasar por ese 1000 y me escogió a mi el higüeputa y sacó todas las trofas de la capital sneaky sneaky tengo un 3 ahí guardado creo que gana pink creo que gana negro igual lo agarro the vaca rench Tiene 5 cartas Tiene 5 cartas Listo, segundo lugar por lo menos Ya era demasiado largo, dos horas al día llevamos ya Creo que tenía el juego ganado dos veces Debí abandonar esta capital hace ratos Y pasarme aquí Cuando tuve el chance, debí matar a Amarillo Ese fue un error garrafal Pero nada que hacer ahí Segundo lugar, básicamente porque Rojo lo escogió Porque Rojo lo escogió Rojo se suicidó contra mí Si hubiera pasado por esos mil de negro Yo gano Rojo escogió quien queda primero y quien segundo Está bien Bueno, esos dos errores garrafales No sé si hay otros más ¿Qué más puedo hacer diferente? Ya saben en los comentarios Like, subscribe, por ahí nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!